Hola a todos, bienvenidos una vez más a Cajuna Longplay, seguimos jugando The Minding of Isaac Repentance vamos a seguir por donde lo habíamos dejado, llevo superado dos challenges y podríamos ir a por este, aunque me parece un poquito difícil es una... tiene un arma que dispara lágrimas en círculos, me parece un poco complicado este es simplemente que te dan unos limones bastante inútiles y el resto pues no los he probado, Purista XXXL, me imagino que este será ¿Qué tal White Lady? Muchas gracias por esa suscripción un saludo a todos, ¿cómo están? Gente de Twitch feliz post semana santa, espero que hayan tenido unas vacaciones interesantes se lo hayan podido pasar bien y bueno, vamos a retomar la semana y la rutina con la mayor dignidad posible muchas gracias White Lady por ese sub, tres meses pero hace tres meses que yo volví a Twitch, me parece bastante bueno, el Daily Challenge no sé qué hacer no sé qué me dan no sé qué me dan con los Daily Challenges sé que estos challenges sí me dan un objeto cada uno también podríamos dedicarnos a desbloquear personajes este de Magdalena me parece un poco difícil pero este, el de Caín, que es conseguirlo con 55 peniques no me parece tan difícil y la diferencia entre Eve y Isaac es que Eva tiene un punto menos de daño pasarnos dos niveles sin recibir daño ¿creen que es posible? ¿qué les parece? este me parece un buen reto desbloquear a Samson dos niveles sin recibir nada de daño cuenta el primero y el segundo creo que lo podríamos conseguir puede, puede que lo creo que puedo conseguir el de los 55 más de 55 peniques o el de Samson vamos a coger a Isaac y vamos a intentar una run no, no tengo a Sassel todavía vamos a intentar pasar dos niveles sin recibir daño a ver cómo nos sale si veo que se complica intento el de hey boom friend he's greedy ok bueno, el típico amiguito ¿no? sin más si veo que también por lo que sea conseguimos muchas monedas o sea, voy a intentar uno de esos dos retos si veo que no lo consigo lo cual es probable la verdad creo que el de las monedas me podría parecer más fácil que que el de no recibir daño wey lady muchas gracias no recibir daño en dos niveles me parece bastante desafiante lo he hecho alguna vez es que de hecho con mi otra partida del Isaac tenía desbloqueado a ese a Samson pero lo conseguí sin planteármelo ¿saben? lo conseguí sin sin esforzarme o sea, sin esforzarme en conseguirlo simplemente jugando de repente desbloquea a Samson y el del dinero no lo sé dos runs sin recibir daño es posible en la primera y la segunda después ya no entonces ¡da! a tomar por saco se acabó justo estaba pensando si hablo me van a dar tomar por saco bueno, no nos salió ese de no recibir daño en los dos niveles estas cosas que vuelan la verdad suelen ser mi debilidad me suelen matar las cosas que vuelan y tal como que me cuestan más verlas venir bueno pues la otra opción es o reiniciamos o intento conseguir los 50 peniques ¿cómo lo ven? vamos a intentar intentamos el de los 50 peniques dice que era era bastante grande el mapa para acá y encontramos fácilmente la sala del jefe me pasa me pasa algo cuando estoy en directo bueno obviamente por estar hablando y tal y por la presión me suelen salir peor las partidas esta mañana me pasé dos retos el de pitch black y el de highbrow los grabé grabé uno de ellos para youtube el otro no aquí no deberíamos gastar nada de dinero si lo que queremos es el reto de los 55 peniques no es tan fácil tampoco o sea si no tiene por qué ser difícil conseguir 55 peniques pero o sea si no gastas nada en todo el juego si si en una run no gastas dinero llegas a los 55 con suerte a veces eh espere faltó una una sala pero bueno ya el caso es que ya el del daño no lo vamos a conseguir el de tener el de tener más de 7 corazones podría ser multiplicador de objetos bueno bien bueno si ven alguna piedra secreta avísenme yo me la suelo saltar no no la suelo ver la verdad boom friend te roba las monedas tienes que ser más rápido que el en coger monedas este cabrón me roba las monedas entonces no puedo hacer ni el de las monedas ni el otro y por qué ya me parecía que tenía muy pocas monedas y para qué me sirve el boom friend ataca o algo se lleva el daño o algo el amigo boom este estuve mirando la wiki y estuve aprendiéndome un montón de de los ítems vale conozco ya bastantes ítems y conozco esto es buenísimo damage up sube 1,63 jejeje Isaac demonio te da corazones cuando coge monedas es útil pero claro es útil pero no para los retos que estamos buscando ya la run con el Isaac normal nos la pasamos tampoco me vale la pena llegar al final si no es por desbloquear algo siempre desbloqueas algo pero a ver hijo puta me vas a robar las monedas y esto vigila tu espalda el apuñalador de la de espalda watch your back supongo que me defiende por la espalda o algo así creo que si ya no puedo hacer ni uno ni otro creo que lo mejor será reiniciar un pacto un pacto no sé para qué sirve ninguno de estos dos ítems vamos a probar a ver qué es cada cosa esto qué es oh este es muy bueno chos que claro es que dejar la partida ahora que tengo tanto daño 645 en el segundo nivel es bastante daño y encima las lágrimas ahora provocan miedo que hace que algunos enemigos huyen y el bebé es un compañero me lo imaginé tenía toda la pinta de compañero pero no no puedo sacrificar más corazones porque me quedaría sin corazones o sea estás entregando un corazón a cambio de eso ven ese ahora se asustó es una pena o sea dejar el juego aquí sería una pena porque tengo 6,45 de daño en el segundo nivel voy a morir voy a morir así que igualmente me sirve para practicar para conocer algunos algunos ítems si fuera volvemos a empezar volvemos a empezar y ahora sí podemos hacer teletransporte pues vamos a intentar uno de esos dos retos vale o intentar pasarnos los dos niveles sin sufrir daño o llegar con todas las monedas más de 55 monedas ese era un pico de minecraft vale veo una bomba otra bomba un corazón dos monedas si tuviera bastantes bombas podría coger esas dos monedas pero la verdad gastar bombas por monedas tan pocas no me va a valer mucho la pena los burlings de mierda les va a depender mucho que no me hagan daño o si shit no quería hacer eso claro gasté eso y era teletransportar pensé que tenía algo que ver con las bombas teledirigidas cabrón de mierda este por ejemplo no es un boss que yo tenga muy controlado, el tema es, si me lo paso, pero para no recibir daño me tiene que tocar o el duke of flies o monstruo por ejemplo estos como son dos y tiran moscas tío, ya estamos hablando de que son muchos enemigos y las posibilidades de que te den son más sobre todo a mi que soy bastante penco les recuerdo que soy bastante noob bueno, 4 monedas 0 bombas antivert es un mod y ahora es oficial si, hicieron muchas de esas vale hay otro que es tener más de 7 contenedores más de 7 contenedores de corazón depende un montón de la suerte las cosas que vas desbloqueando ¿sabes? porque te puede tocar dos niveles iniciales super fáciles con dos bosses super fáciles o te puede tocar dos niveles iniciales medio perrones cajo eres un crack bueno gracias white lady pero no para nada y menos en este juego en otro juego bueno pero en este se me da bastante malo hoy fui feliz porque me conseguí pasar dos challenges después de tantos años por fin por fin me paso algo ¿saben? estoy perdiendo corazones sin necesidad las arañas de este juego me dan mucho por saco se mueven muy rápido son muy pequeñas vale una moneda claro y todo y todo el puto nivel son arañas y el boss es la araña esa seguro seguro la araña grande lo del teletransporte es una pedazo de basura a ver que hay aquí espero que esto sea bueno ramming speed hostia ramming speed es como velocidad de carnero querrá decir como que tengo una especie de carga o algo así como una embestida cuando los carneros embisten no lo sé no vi que me subiera la velocidad madre de jibus rebota rebota eso las moscas también son molestas pero no tanto como como las arañas y aunque bueno hay muchos tipos de moscas hay algunos que si molestan bastante tengo que pagar las oegras porque suele haber monedas 10 monedas bueno solo quedan 45 solo tengo un final hecho el primero el de Isaac hay 21 finales solo tengo uno hecho instalé twitch no más para ver esto muchas gracias hay una roca con x donde el en inferno donde en este nivel o en el otro esta ¿no? pues no la había visto muchas gracias no la había visto ya les digo me cuesta a veces reconocerla esas son rocas secretas que hay muchas gracias en el el en inferno son unas rocas que están marcadas y tienen un color un poco distinto a las otras dingles y dips el reto que hice hoy era highbrow que eres un Isaac hecho de caca y todos los niveles son con cosas de caca y tal muy gracioso la verdad el nivel me llevo como 5 intentos pasarme y me desbloquearon dos ítems que la verdad tampoco diría yo que son buenísimos los dos ítems que me dieron sin más no está muy alto el volumen del juego ¿no? está muy alto el volumen no está muy alto el volumen del juego creo que no creo que está bien ¿no? bueno por si acaso voy a bajar esto un punto mi voz favorito de momento mamá supongo que es el mejor no lo sé todos tienen su gracia en verdad a mí no sé favorito tal como tal no sé si tengo a ver seguimos en el primer ¿qué nivel estoy? en el 2 no hemos encontrado ninguna sala secreta miren creo que puede estar o aquí hay una sala super secreta y una sala secreta podría estar aquí no entonces no puede estar o aquí no sé si hay salas secretas dentro de estas habitaciones especiales creo que no no sé muy bien cómo conseguir cómo encontrar las salas secretas pero bueno a ver qué nos toca Blighted Oven bueno es igual de hecho es el mismo boss que antes solo que estos están muertos tengo una mierda de objetos el de teletransportarme es una pedazo de mierda a mí yo no le saco ninguna utilidad la verdad preferiría tener otros mucho mejores pero bueno bueno no recibí daño no recibí daño en el boss esto yo creo que será bueno alguien sabe qué es esto sé que el fantasmita el fantasmita es algo muchos dólares significan mucho daño me viene bien para el reto que estoy intentando conseguir que además quiero tener bastante dinero en el hostia es buenísimo ese del dinero es buenísimo porque imagínense que llego llego a tener 55 monedas me viene bien la verdad porque hostia es los de mierda no es muy difícil este pero así si me vendría bien más daño bueno tengo 446 con esto debería tener pero cuanto más daño mejor o quizás más tears si consiguiera una cosa que me diera más lágrimas estaría satisfecho en vez de más daño si me da más daño pues más daño pero si yo pudiera pedir ahora pediría un ítem de más daño son un poco pesados los kebabs estos asquerosos kebabs con dientes bueno el ermitaño si vi lo de ninja gaiden que van a sacar una colección no un remaster o lo que sea la verdad no está mal el juego los ninja gaiden estuvieron bien pero se me hacen bastante difíciles son juegos duros de pasar que refacherito está Isaac con los cuernos y las gafas de money parezco un trapero hostia no voy mal o sea en este nivel no me han hecho daño todavía vale estas moscas de mierda cuidado porque explotan tío cuando las matas explotan son moscas bombas no puedes dispararles estando tú cerca qué pena qué pena no tener joder me encantaría poder volar si tuviera si tuviera algo de vuelo podría ir por aquí y coger todas esas yo si tuviera lo del vuelo sería rico y tendría un montón de daño tío qué pena tío tendría un montón de monedas pero un montón tío joder miren eso encima monedas de 5 no tendré yo la suerte de conseguir volar hay un personaje que ya vuela por defecto coño qué injusto ¿no? unos tiran en redondo y otros tiran hacia adelante confunden bastante y otros tiran etcétera en redondo todo porque se es a en redondo y nos nos el y nos 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 Vale ¿Tengo llave? Sí, tengo llave Vamos a tener algo aquí ¿Qué eres? Mongo Friend Un amigo mongo No, no voy a entrar en la tienda Porque no quiero gastar ni un céntimo Aunque a veces en la tienda hay moneda ¡Qué bueno! Este Mongo Friend Tira lágrimas también Muy bueno, muy bueno Me gusta un montón este Es buenísimo A ver, los hay mejores Pero para la mugre que me suele tocar No está nada mal Y todavía vamos en el tercer nivel No lo sé Ya no me acuerdo Juraría que sí Que estamos en el tercer nivel Qué bueno el Mongo Friend ese Vale Creo que no me falta ninguna Por visitar No, Pipi El Pipi este es bastante pesado La verdad No pasa nada A ver, porque me quite algo de daño Pero estoy intentando pasármelo de los dos niveles Sin Sin que me hagan daño Y lo tengo que practicar ¿Saben? El Pipi El Pipi Hace daño Como ácido Hijo de tu puta madre Se complica Porque están los ojos esos Dando por saco Bueno, no lo hice muy bien Pero bueno Más damage Y más rango Bien Bueno Pues si puedo tener a Sacer Lo más rápido posible Sería bueno Ya Ya Pero para tener a Sacer Hay que tener Creo que el requisito Son cuatro Contenedores de corazón vacíos Para eso Supongo que tendría que tener Cinco corazones Y vaciar cuatro Y entonces me dan a Sacer O algo así O estoy confundiéndolo O equivocándome Sé que todavía no lo tengo Pero Claro Yo Más quisiera que conseguirlo Lo intentaremos, ¿no? Pero bueno Que por cierto No estoy consiguiendo Prácticamente nada de dinero Y eso sí que es un poco Cuestión de suerte Nunca mejor dicho Porque aquí hay un parámetro Que es suerte Si Si lo tienes alto Te tocan cosas buenas Te tocan Hostia Hijo de tu madre Culo asqueroso Y si no tienes El parámetro Suerte alto Pues Hostia Mucho caraculo De este, ¿no? Voy a usar el ermitaño Me manda a la tienda No sabía para qué servía el ermitaño No Y me vuelvo a salir aquí El ermitaño te manda A una de las habitaciones laterales Me imagino Digo yo O a la tienda Donde estés Pero casualidad Que yo estaba al lado Y esto Wush Whipworm Bien Para desbloquear Tienes que hacer Tres pactos En una misma partida Ah, vale Ese lo tenía vigilado Pero me parece Bastante complicado Se hace, ¿no? Pero No es una de las cosas Que yo pueda hacer Rápido, digamos Me parece a mí Porque Para hacer O sea Joder Iba bien Eso me pasa por distraerme Hablando y tal El ermitaño Te manda a la tienda Vale Pues nada Pues nada Vamos a intentar otra vez Uno de los dos retos Que nos propusimos Que es O conseguir 55 monedas O pasarnos dos niveles Sin recibir daño Lo primero que pase Lo de Para desbloquear Hacer Hacer tres pactos Implica Hacer tres niveles Sin recibir daño Ya me cuesta Intentarlo con dos Y Como para hacerlo con tres ¿No? Me conformaría Con hacerlo con dos Los dos los conseguí En la otra partida Que hice O sea Que sé que puedo Pero basta Que no se lo proponga Para que Sí, claro que perdí Lo del money Ya sé que lo perdí Perdí todo Eh, un sujetador El sujetador de mamá Parálisis masiva Interesante Ven, esto es mucho mejor Que lo de teletransportarse De mierda Que no me servía para nada Astia Poner una bomba Para conseguir una moneda No sé Sí Si estoy intentando Hacer el reto De las monedas Pues debería Pero Arañas De absoluta mierda Hijo de la gran puta Por dios Se complica Yo creo que se Se me complica Ahí podía estar La sala secreta No me fijé Como perdí Ah, mosca de mierda Ya coño No Estoy un poco Un poco desconcentrado Otra opción Es jugar con Eva E intentar sacar El final de Eva Y que salga Lo que tenga que salir Y así Si podríamos avanzar Sin atascarme tanto En un reto Que yo mismo me propongo ¿Saben? Sticky shot Vale, este no está mal Ya me tocó una vez Lo del Y hacía un montón Que no me salía Desde que salió el DLC No me salía el sticky shot De nuevo Bastantes ítems En el sala del pacto Te pueden dar monedas A cambio de tu vida Y si Y también en las salas De arcade Donde te salga La máquina esa Que te da Que entrega sangre A cambio de De monedas A ver Voy a entrar aquí Hostia Las arañas Que asco me dan Es que son enanas Y encima A ver Uh Que buena Otra roca Con una X En la sala Donde está En esta Donde Aquí Aquí está Joder tío Que buen ojo tienen Yo siempre me las pierdo No sé como lo hago A ver Buen comienzo Buen comienzo Tener este Más daño Y tal Y velocidad Creo que tengo Más daño Y velocidad Voy a entrar aquí Ya que está abierta Pero no voy a gastar nada De hecho todavía no tengo Ni monedas Este Hacer 4,43 De daño Nada más empezar Es muy buen Nivel de daño No sé si iba a hacer algo Yo por aquí No Estaba mirando A ver si había Una piedra Con una X No Ven Los burlings Los burlings Son bastante repelentes A ver Hostia Que barbaridad Que barbaridad Bueno Creo que Me pasé entonces El nivel Sin que me hicieran Daño No Me hicieron Algo de daño Y no tengo bombas Para explotar Las cacas rosas Si consigues 3 ítems De moscas Te transforman En el hombre De las moscas Y puedes volar Si te quitan Un corazón negro Hace daño Todo lo de la Sala Ahora tengo 5,86 De daño Si si Ahora voy Bastante bien Pero Les recuerdo Que el objetivo No es pasarme La run Porque ya Esa me la pasé Para conseguir El final De Isaac Normal Eso ya lo hice Entonces No es que quiera Pasarme la run Porque si Lo que quiero Es conseguir O los Hijo de puta Lo que quiero Es conseguir Los otros personajes O de Si pues eso Ahora mismo De bloquear Los otros personajes Y para eso Tengo que hacer O hacer los 3 pactos O pasarme 2 niveles Sin recibir daño O O tener más de 55 Monedas Falta un poquito De velocidad Para ser ya Perfecto Casi No voy a poder Con una bomba Solo no llego A ese cofre ¿Y este Lila? Ya Solo tengo una moneda Es que no voy bien En el ¿Y este? Coño Este no lo había visto Yo nunca Este enemigo Está muy pepo Lo que he llevado Más vida Y más suerte Hombre Lo único que podría Pasarme Cuidado Estamos en la habitación Ok Ya el de las monedas Casi seguro que no El de Voy a probar ¿Qué es esto? Aumenta la maldición Solo sirve para eso ¿Y qué ventaja Tiene eso? Nada más que La probabilidad De que te salga Pacto ¿Daño? ¿Daño de maldición? ¿Es otro tipo de daño? O algo así Nada yo Creo que voy a tener Que reiniciar Voy muy bien De equipo Y de todo Pero No estamos consiguiendo Lo que yo quería Saben Ya Las profundidades En las que estamos Una pena Porque lo del stick Y Y el daño Vamos bastante bien Pero Pero Si no puedo hacer nada Eso es re bueno La maldición es buena ¿Por qué? Pues ya me ha tocado Otras veces Pero no le encuentro La utilidad ¿Cuál es la utilidad? ¿Qué? Ah Esta es la maldición Esta es como La habilidad de Esta es como La habilidad de Eva ¿No? Ey Me acaba de tocar Algo que tiene que ver Con las monedas Y eso es una referencia A Castlevania Al 2 concretamente Lo de Que horrible noche Para tener una maldición Hijo de tu madre Son bastante pesados Los kebabs con dientes Se van desbloqueando Cosas Mientras más Run complete ¿Sí? Hostia puto Otra vez Esto aumenta El daño Y La velocidad Como ven ahora Al tener la maldición Esta tengo Un 7, algo 7,51 De daño Que es bastante Por lo menos En los niveles En los que estamos hablando Como ven Miren Los reviento Pero voy fatal De salud ¡Suscríbete al canal! Tengo una llave Más lágrimas Bien Y voy a probar Con esto Oh no Me tocó mal Me tocó mal Me hizo algo más grande Esto es una mierda Porque Eres tan grande Que te hace difícil De esquivar Las cosas Y tal Estoy tratando Pegarles el chicle Para que justo Les explote Cuando Cuando se levanten Pero no No me está saliendo ¿Qué pasó? ¿Por qué se abre esto? A mí Se es gigante Tío Ahora es súper difícil De esquivar Todas estas mierdas Podría haber algo Aquí Creo Sí Pues mira Algo había Bastantes corazones Muchos corazones No está mal Porque yo estaba En la mierda A ver Llevo bastante daño A ver No sé Que me tocará Con esto Ah Una mosca Bonita Pues nada Yo qué sé Pues seguimos Aprieta F6 O F7 Para ver los objetos Que coge No No me sale Pero Aquí sí que Hay una forma De Creo que Extra hat Era este Esto es lo que ustedes quieren Que saque este menú Y para qué quieren Que salga aquí Es que tampoco ¿Y cómo pongo eso en mini? Ah, mini Y para qué Quiero saber eso Si ya más o menos ¿No? No sé muy bien Para qué los quiero Venga Hijo de puta Es que estoy tranquilísimo En realidad Porque Incluso si me quitan vida Mejor Porque me transformo en En villarraco ese Que tiene más daño Y tal Se le pone el daño En siete y pico O sea que Incluso aunque me quitaran vida Me vendría bien Pues nada Vamos a seguir avanzando A ver por cuál voy Yo qué sé Y si no a las malas Pues me paso la run Algo De algo servirá Ahora creo que Si te pasas a mamá Puedes ir al útero De mamá Joder Pequeña Pequeño cargo Y Creo que ninguna De las dos Me sirve Ahora mismo Miren Miren la puta araña Es que Es que odio Todas las arañas De este juego Son asquerosas Y pesadas Bueno Dijimos lo de las 55 monedas Me vendrían bien Pero creo que ya A estas alturas Si no tenemos Al menos 20 Es que no las vamos a tener Hija de puta Estos tíos Siempre Siempre Me dan Y es una tontería En realidad Pero Pero no sé Siempre me molestan Siempre me cuesta ¿Será porque hay que Tener paciencia? A ver Moscas Claro Aquí hay monedas Viejo Pero Creo que podía haber Cogido esa también Cogí Cogí aquella Porque Por Dios Estoy encontrando Bastantes monedas Tío Me da rabia Porque Hostia Eso era para curarme Coño No lo sabí Locusananos Bueno Que sepan que Llevo un buen Vicio al Isaac Está jugando Al Isaac Y ya está En realidad En realidad Jugué al Isaac Y jugué un poco Al Kingdom Hearts Dos Y ya está Porque el resto De la Semana Santa Me la ha pegado Disfrutando De la vida Creo que me falta Una Habitación Por ver Es que me dan ganas De Es que hay muchas monedas O sea Dos monedas más No me van a implicar Yo creo Ojo Ojo Esto puede estar bien Me gusta Esta habitación Llena de caca Me encanta Tanta caca Junta Creo que me pueden dar Monedas Miren Dos moneditas Y Muy bien Muy bien Tres moneditas Miren Este da Sangre a cambio De monedas Que Es lo que queríamos Pero Solo tengo Tres corazones Tío Tres corazones Son muy pocos Para estar dando A cambio De Ojo Abraza al Kao Ese no sé Para qué Y aquí hay Un corazón Negro Pero No lo puedo usar A no ser que tuviera De volar No No se puede volar Los bloques Esos cuadrados Con bombas O por lo menos Con bombas normales Confirmenme No se puede destruir Esto con una bomba ¿No? No Creo que solo se puede Volar por encima Y coger el corazón Negro Bueno Pues es hora De ir al siguiente Voz Solo tengo Solo tengo Tres corazones A ver Tampoco es que sea Solo Pero Me gustaría ir Un poco más tanque Aunque La ventaja Es que Si me baja De dos corazones Para abajo Me transformo En el bicho cuerno Y Y hago más daño Para Gordie Jr. Tampoco debería Suponernos Nada grave Hijo de puta No 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 es difícil Pero Me hizo Me hizo daño Y quería pasármelo Sin recibir daño La máquina La máquina es Vida Por monedas Ah Es verdad Que dependiendo El orden Puede ser Vida por monedas O monedas Por vida Y estaba al revés Vale No No quería entrar Aquí la verdad Pero bueno O sea Si quería entrar No es que no quiera Pero Me lo hubiera pensado Un poquito mejor Entré como muy Sin darme cuenta De lo que podía pasar No me fijé Oh O sea No me fijé Ni siquiera Si tenía Suficientes llaves Falta algo Estoy jetado O sea No voy mal De daño Y tal Voy bastante bien De daño Bien 21 monedas Que pocas monedas Y esto que me da Lo malo de las pastillas Es eso Que Te puede tocar algo bueno O te puede tocar algo malo Y ahora me tocó algo malo Me bajó la suerte Y eso Fatal Isaac Contra el glotón Muy bueno El sticky Ese me gustó Un montón Si tuve Bueno 5,8 Relativamente bajo Pero tu velocidad Tu ventaja La velocidad Hijo de perra Cabrón Este Que Que habitación Más troll No A ver Voy a matar primero Las moscas Por el amor De Jibus Eso es uno De los ítems Que cogí Que hace que Cuando muere alguien Salgan bombas O algo así Porque aquí Hay un montón De bombas troll Eso me puede salir mal Ah Que pesado Estos son graciosos Pero son pesados Porque Solo les puedes dar Por detrás El punto débil Es el cerebro Que lo tienen A la vista Pero si les das Por delante No les haces nada Vale Aquí hay algo Bien Y aquí habrá Algo también Me siguen Cada vez más Dice Hostia ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? O sea Es un botón Troll Si lo bretas Te salen Bichos de esos Cuando te hacen daño Salen bombas En la habitación Ah Cuando me hacen daño A ver Dingle Se quedó Tocca ya Tocca ya Tocca ya Tocca ya Es muy peligroso Es muy peligroso Ese ítem De las bombas Lo mismo Te puede resolver algo Y tener suerte Que Que hacerte daño Sabes A lo mejor Tú lo tienes Todo controlado Pero te vas Bastante a la mierda Una habitación De los ángeles Sí Sé que en internet Se puede mirar Lo que hace cada objeto De hecho Yo he mirado Unos cuantos Están en la wiki Y en más sitios Esa página que acabas de decir No la conocía Pero Hostia Pero sí Sé que están en internet De hecho Es la manera Que Que yo Conozco De saber Que es Que es cada objeto A lo mejor A veces Me interesaría Dejarme atacar Para destruir Una habitación entera ¿Sabes? Bastante estúpido Sacrificar un corazón ¿Qué fue eso, tío? ¿Qué carajo, colega? Lo de las bombas Me va a salir Me puede pasar factura, eh Ya me estoy viendo Más o menos apurado Por culpa de las bombas No me acorralen, cabrones Otra bomba Ah, una mosca me pegó No me fijé Claro Ni la vi Y no tengo ningún objeto De esos De la parte de arriba A la izquierda Para poder recargarlo Con la batería Ni nada Ni cartas Tampoco me han tocado Desde que me bajó La suerte Desde que me bajó La suerte No me ha tocado nada Nada bueno Vale Creo que sí La pongo por aquí Bien Dice que no te lo trague Dice que no te lo trague Flat penny Para que sirve el flat penny Para que sirve el flat penny Para que sirve el otro detrás No tragárselo Algunos ítems te dan inmunidad Las explosiones Eso estaría bien A mí esto A mí esto de Wealthy O algo así Me suena a que me dan Más monedas Pero no sé Uh, Loki La primera vez que me sale Este tío Coño ¿A quién se le ocurrió Semejante mierda? Poner un boss Con 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 esta cosa Con pinches Bueno Eso fue fácil ¿Algo me hizo daño? Más velocidad Y me hago pequeño Menos mal Por lo menos Ya vuelvo a ser normal ¿Y esto? La puta que me parió Esta es la peor pastilla Que me he tomado nunca Tío Me bajó la salud Es que Es que tiene cojones Pero bueno Y este Ah, este me gusta Hostia mamá No me Hostia Que se me va Que se me va Ah, la puta Esto que acabo de hacer Fue completamente Innecesario Lo que acabo de hacer Fue todo A lo loco La verdad No lo pensé Y les digo por qué Cogí el Body generator Este Si me gusta Nos va a dar Un amiguito Cada vez Aleatorio Y eso es bueno Pero le di a cambio Un corazón Y de cuatro corazones Pasé a dos ¿Saben? Flatpenny dice Cada vez que recojo Una moneda Tienes oportunidad De generar una llave Ah, con razón Bueno No me salió Como yo quería Exactamente O sea Ahora Ahora tengo La preocupación De tener Solo dos corazones ¿Vale? Aún así Veremos ¿No? Hostia Y este Super Envy 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 Ah, es igual Que Este tío Es igual Que Que Fístula Se va Dividiendo No Pero este Se divide Más Cuidado Una bomba Troll ¿De dónde Salió Ese corazón? Ah Vale Voy a generar Un Body Ya coño Mis propias Bombas Tío Es lo que les digo Que eso me podía pasar factura Casi muero Puta madre Es que Es que no me compensa mucho Tío Es que no me compensa Me cago en la puta Es que Eso de las bombas El corazón sagrado Hace que tu primer corazón Sea mitad blanco Y cuando pases Te odies Te da un contenedor De corazón rojo Bueno Vamos a jugar Como Eve ¿No? O sea Puedo Puedo jugar Como Eva Y así Si me lo paso Por lo que sea Tenemos un final Nuevo Lo malo de Eva Que hace menos daño De base Lo bueno de Eva Que Se convierte En el monstruo ese En el de los cuernos Si me baja De un corazón Bueno Y también es malo de Eva Que solo tenga Dos corazones Nada más empezar Aparte con unas estadísticas Peores Pero Te puedes transformar En monstruo Y sube bastante el daño Y eso es bueno Así que Bueno Vamos a ver Si tienes suerte Y te tocan muy buenos ítems Pues Puede ser una ventaja Joder Que puto salto Tío Lo que me convierte En monstruo Por cierto Es el cuervito Ese que tengo al lado Creo La puta Que te parió Este juego Me saca de quicio Es que tengo Muy poco daño Bueno Ahora tengo 5,86 De daño Se dan cuenta Bastante De 2,5 Creo que pasamos A 5, algo Más velocidad Bueno Y ahora tengo Muy poca velocidad De disparo En cuanto te curas Ya Y pasas de sala Ya te Te vas a la A la ñonga Dejas de ser Monstruo Es que Es que son Cabrones Es durillo El juego Ya les digo Que a mi Me cuesta Bastante jugar Y una de tantas Es que me pasó Algo Lágrimas Trascendentales Ah Trascienden Del nivel Sí O sea De la pantalla Sí Este la he tenido Ya Solo me queda Un corazón Es que así No me puedo Ni siquiera Meter en la sala Con pincho No Arañas de mierda No Todo menos Arañas De mierda Bueno ¿Me la juego? ¿No me la juego? Joder Se ralentizó Algo Vale El Duke of Flies Está asequible Bueno Más velocidad Ya hubo una actualización Del juego Ya hubo una actualización Del DLC Voy a abrir esto A ver qué Joder Putas moscas Y si hago así Ajá No me lo puedo creer De la mierda Ya hubo una actualización Y balanceaba cosas Metía otras Pero en general Son cosas del DLC Del Repentance Que yo No sé exactamente Qué son Son Bloody Blast Bueno Pues de repente Estamos bastante bien Eso de las lágrimas Trascendentes Puede estar bien Para hacerte una estrategia Por ejemplo Si yo creo que de aquí Él no me va a dar Le doy por detrás No Putas arañas ¿Por qué tantas arañas? Edmund Por ejemplo Si esto trasciende Yo hago así ¿Ven? Puedo acceder a sitios Que antes no Hola Puedes morir Por favor Gracias ¿Qué pasa con el daño? 2,63 de daño Tío Es poquísimo Casi que me compensa Estar convertida En En Monstra Esta es payito Asquerosa De mierda Como no consigue Potenciadores De daño Pronto La run Va a ser una mierda Ah bueno Y esto atraviesa paredes Miren Una roca secreta Estas son bombas Ey Que suerte Que suerte Que suerte Que suerte Que es esto Corazones de veneno O algo así No los había visto nunca ¿Me vale la pena cogerlos? Corazones de roca Los cojo No pero ¿Qué pasa Cuando los Transformo mi corazón En corazón de roca? Es que A lo mejor después No se me No se me recuperan O algo así ¿No? Corazones de roca Tío No sé lo que son Los voy a coger Con la esperanza De que sean buenos Pero Corazones de roca Corazones ¿Y este tío? Un Lysac raro Este riéndose Upa Vale Vienen moscas Pues tampoco Miren Otra roca secreta La sangre Acabamos de desbloquear A Lázaro Bien Bien Muy bien Muy bien Por lo menos Desbloqueamos algo En el video De hoy Saben Ya Con ir avanzando Aunque sea un poco Yo estoy Estoy contento ¿Ping? ¿Cómo que ping? Se llamaba ping Este tío O sea Si creo que Puede haber luchado Yo con él Si, si, si He luchado con él Pero Pero no recordaba Que se llamaba Ping Que trampa ¿No? Una lágrima Explosiva Explota Una lágrima Una lágrima explosiva Una lágrima explosiva A ver un momento Gente Que mata a este tío Bien Bien Perfecto Más Más salud Guay lady Gracias por esos beats Un pacto Yo creo que un pacto Si vendría bien Aquí Tengo mis dudas La verdad Eso es un mapa Eso que es Un pergamino No, un mapa Y el gato No sirve para muchos Sirve si consigues Los cinco Este gato Todas las partes De Guppy Si las consigues Te haces el puto amo Pero Ah, es una tabla De la Ouija Hace traspasar Las lágrimas Cosas que ya tengo Vale, gracias El pro Ese Guppy Por ahora no vale la pena Yo creo que tampoco Porque el gato No hace nada Por sí mismo Si tienes después La pata del gato Y la cora del gato Y creo que hay algo más No lo acojo, ¿verdad? Te deja un corazón rojo Y nueve vidas Ah, este gato Te deja un corazón rojo Y nueve vidas No está mal No está mal Y siendo yo Eva Me interesa tener Poca vida Para tener más daño ¿No? Las nueve vidas Revives con un corazón rojo Y con ese corazón Puedo ser Eva No lo sé Es para pensárselo Este juego no es tan antiguo ¿Eh? ¿Quién dice que es bastante antiguo? Benjamot No es tan No tiene nada de antiguo Yo no cogería nada Ese demonio es para siempre Con toda la vida que tengo Sería desperdiciar bastante El modo tanque en el que voy Ah, revive fuera de la habitación Ya, ya, ya Lo vamos a dejar Como no estamos Yo no estoy muy seguro De si es bueno o malo De este juego salió un DLC Hace cuatro días O sea, es Es bastante actual El juego salió hace Seis años O así Pero hombre Seis años No es Llamar antiguo Un juego con seis años Antiguos son los juegos De hace treinta años Oh, la puta Que te parió Me da rabia que me peguen Y más cuando tengo Corazones azules No, que velocidad tengo Joder Ni siquiera lo vi El culo El culo rondo ese ¿Me la juego? Sí señor Más velocidad Mucha velocidad Pero poco daño Y que poco dinero Tengo tío Pero poquísimo dinero Ojalá poder volar Poquísimo daño La única Esperanza sería convertirme En demonio Que ahí sí me duplica El daño Creo Y tampoco ¿Sabes? Hombre Lo que sí tengo Son bastantes Lágrimas O bastante velocidad Y algunas Algunas lágrimas Son transformadas En no sé qué No está mal Todavía vamos Por el segundo nivel Hay posibilidad De que esto mejore Daddy's Daddy long legs Daddy's love ¿Qué es eso? Yo creo que sí Yo creo que sí Vamos a entrar aquí Uh Solo tengo una Maldita Llave Tío Una estúpida llave Necesito al menos Dos más Eh Bueno No tiene nada De sentido Eso que acabo de hacer Bueno Bueno Entramos en la sala De batalla Tengo dos llaves Dos de tres Y me falta Una sala Por entrar Que es esta ¿Qué cojones? ¿Esos son los Daddy long legs? Esas son las Hostia Que excelente ¿No? Mierda ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Estoy mamadísimo Papi Piernas largas Hijo de puta A esto jugársela No sé Voy a probar La amarilla Las bombas Dan llave ¿Y esto? Esto es una mierda Vale Bueno Vale Seguimos con dos llaves Vamos a venir aquí A ver qué hay Izquierda Hostia Que te mareo Madre Que te mareo Vale Me encantan Los de Daddy Long legs Me parece Un super ítem Madre Que te trajo No Hostia Pacto Lo voy a coger Lo voy a coger El pacto Ese ¿Alguien sabe Para qué sirve El documento Ese raro? Lo que me quita Dos corazones Uf 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 No Muy bien Muy bien Espérense Ah Esas sombras Son las de Daddy Long legs Que divertido Esta run Está muy divertida No sé si me lo pasaré Pero Pero está divertida Porque estamos teniendo Objetos super curiosos Vale Podemos ir a por el boss Miren Fístula Creo que se los nombré Antes Daddy Long legs Es super gracioso Tiene unas piernas Finillas Y aparecen como De la nada Es como Como las piernas De mamá Hostia Lo que yo llamo Kebabs Que no son kebabs Son gusanos Pero parece un kebab Ah Perfecto Perfecto No vamos mal Y les recuerdo A ver Esta run Si que me gustaría pasármela Para ver el final De Eva Little Baggy Ha aparecido En el basement Pues miren Acabamos de Descubrir un ítem Aparentemente bueno Si La sombra que te sigue Daddy Ah Pobre Isaac Poniéndose una peluca Y la peña Riendose de él No Invisibilidad No Daddy Echeme una mano Muy bien Que conseguí No se ni lo que conseguí Pero creo que no era nada Del otro mundo Dios Dios Que grandes son mis Que grandes son mis bolas Que grandes son las lágrimas De repente Eso es algo que cogimos Creo que el pacto El pacto Era eso Lágrimas más grandes Creo que las lágrimas Dios Daddy Long Legs Es el mejor objeto Que he cogido En mucho tiempo Espérense Uy 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 Pensé que estaba volando No se si jugármela Tío Ya me han tocado Muchas pastillas buenas La caca creo que no es muy allá ¿Verdad? De plop Plop O si Algo 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 Solo una caca Activable Las lágrimas Más grandes Significan más daño Yo creo que si Pero Aparte Al ser más grande Hay más posibilidades De que no falles Al disparar Lo cual es bastante útil No voy mal No tendré Tanto daño Pero Los ítems Que tengo Me gustan Porque entre El que traspasa Las paredes No sé No estoy Descontento Me gusta como Voy Por ahora Aunque me vendría bien Que me dieran ya El más daño Daddy Long Legs Es mi nuevo Ítem preferido Hostia Que susto El cuervillo Ataca También Es buenísimo Este juego Tengo un vicio Bastante poderoso Bueno A ver Que tenemos Por aquí Esto me hace Más grande Por supuesto Que no lo quiero Hasta donde yo sé Que te hagan grande No sirve para nada No sé si hay alguna Situación En la que te hagan grande Sea bueno Pero En la mayoría Yo entiendo Que es malo Porque al ser más grande Te cuesta más esquivar Las cosas Como se sale La pierna Y encima Actúa todo el rato No como otros Buddies Que no actúan Mucho Bueno Este no me sirve De mucho Falta Esto Quita para allí Y suba Oh Que mierda De suba A ver Habrá algo aquí Nine Me falta Una Una Puerta Por mirar Aquí abajo Dos puertas De hecho No vamos Tan mal Voy a poner aquí Una bomba No sé si No Podría salir O podría no salir Joder Otro de estos Parecidos a Fistula Tío Que pesado O sea Edmund Dijo Ah Esta 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 mecánica De juego Me gusta Voy a repetirla En siete voces Distintos Para que el juego No se haga nada Repetitivo En absoluto Ey Elmo ¿Qué hace Elmo? Es mejor Elmo Que la caca ¿No? Doy por hecho Que Elmo Es mejor Que la caca Me la quede Me la quede Bueno Bueno Vamos a por el boss Eso es un meme Usa contra jefe Uf Mega man Mega mao Este es medio feo Hostia Acabo de usar al elmo Y es como un chorro De agua Muy bien Muy bien ¿No? Genial De hecho No me hicieron daño Así que puedo entrar al pacto Un body generator ¿Qué es mejor? El body generator Que normalmente lo cogería Tío Lo cogería Pero no quiero perder otro corazón Me voy a quedar con un solo corazón No lo cojo Vale Normalmente lo cogería Mmm A profundidad es uno No, bien de moscas tengo ¡Ja, ja! Las piernas Ey, acabamos de ver Donde empieza la pierna ¿Vieron? Creo que en medio va a salir Algo Vale, un corazón No me vale la pena Esto sí puede ser Que sea útil Las estrellas Me la quedo No voy mal Tío Voy bien Yo creo Para matar a mamá A lo mejor Me haría falta más daño Con que me toque algo de daño Me sentiría ya Bastante bien Eh, si me toca Por ejemplo Más daño Y... Esto es bueno Sí, claro Más velocidad Y que además No sé qué es lo otro Backshot Tiros hacia atrás No sé qué es Pero esto es bueno 439 Habrá que ver Habrá que ver Si me tocara más daño Y más corazones Un corazón más Y más daño O dos corazones más Y más daño Me sentiría bastante tranquilo Bueno, tranquilo Confiado Pero tranquilo No está uno nunca Porque Si lo haces mal Pues puedes morir En cualquier momento Perfecto No había visto Estos tíos Qué rango Más bueno Tengo ya, eh Knockback O sea Las horas Ah, las lágrimas Frenan a los enemigos Eso es knockback Vale, perfecto Coño Estoy bastante OP Comparado con otras runs Sé que se puede estar Mucho más OP Pero bueno Lo que me falta es Me sigue faltando Corazones, eh La única que podría ser Diferencia es Que me transforme En monstruo Pero No sé Me da miedo Porque Para transformarte En monstruo Tienes que tener Un solo corazón Y puedes morir Venga Daddy Long Leg Haz lo tuyo ¿Falta alguien? Sí Es buenísimo Las patas Tío Ya Ese es el knockback Que le freno El avance Y ya no pueden Acercarse O sea Hace retroceder May find what you desire Dice Puede que encuentres Lo que deseas Las estrellas No sé qué es Creo que no me falta Ninguna habitación Por mirar No Tengo los corazones Así que Loki Antes no me pareció Muy difícil Loki Pero No Qué pedazo De mierda Eso es que yo Quizás encuentre Lo que busco ¿Desde cuándo? Yo no busco No buscaba Teletransportarme Esperaba un objeto O algo así Hostia Cuidado Qué manera De salir mal Íbamos Súper bien Qué manera De salir mal Ah Ah Puta madre Eso es lo que Tiene este juego Eh Puedes estar En el final Y tú Todo confiado Que vas bien Y tal Se encadena Un par de movidas Raras Y ya te vas A la mierda Así de fácil Todo puede fallar Pues sí Íbamos súper bien Súper bien Y activé el stars Sé que activé el stars Pero la descripción Del stars Dice Quizás encuentres Lo que buscas Y digo Bueno Me generará Un objeto De los que yo quiero Miren la widow Esta que es una mierda Joder Voy lentísima Eh Un momento Claro Ahí está Tan lenta A ti Corazón Azul Esto y esto Damos otro corazón Y más suerte A ver Mister Bombotones Muchas gracias Por esa sub Muchas gracias Pues nada Yo que sé Quiero que no se me queda nada Pues me piro Qué lástima La runa Antes iba muy bien Vamos a entrar aquí Bumbo No mierda Volví a coger el bumbo Aunque bueno Tampoco es malo Transforma monedas En En corazones Según dijeron antes Así que Ah Los cofres rojos No necesitan Llave para abrirse Eso no lo sabía Claro Por eso hay distintos tipos De De cofres Un poco de pena La ronda Antes Coño Con las arañas Joder Son odiosas En este juego Me dan Bueno Yo odio todas las arañas Pero en este juego Me dan una rabia particular Porque van muy rápido Y hacen daño Y me joden Y saltan un montón Las arañas Saltan un montón Van súper rápido Y se suelta bombas Nazis No está mal Esto de Lo que las ralentiza Uy Cuidado Wey Estas son Los peor Tipos de arañas Para mí Bueno Todas las arañas Me dan un montón De problemas Pero estas Estas son muy pejigueras Cuidado Hay algún challenge Que sea fácil O todos los challenges Son difíciles Miren Aquí había una Puerta secreta Ok Me la juego Estamos al principio Me cago en la puta Infested ¿Qué? ¿Para tener más arañas? Bueno Vamos allá Me dio una bala perdida Desde el final Tengo más daño Siete Ahora siete de daño Pero porque estoy con esta Tienes que pasarte Muchas veces Ese juego Para desbloquear Los challenges Ya Me la juego Vamos a entrar Y estos se abren Con una bomba A ver La luna ¿Qué es la luna? No lo sé No me sé Muchas cartas No me sé Joder Uno de estos ya Me da No tío La luna Me teletransporta La luna Me teletransporta Ese era el miedo Que yo tenía Que me teletransportara Justo en ese momento Pero bueno Me perdí Me perdí Uno de los powerups El del final Te suelen dar uno Al final De esas salas De pelea Esta habitación En particular Me da bastante rabia Hay demasiados Pillos de esos He hecho dos challenges He superado dos challenges De los dos primeros De hecho Pero Por ejemplo El del Isaac Con cacas Me pareció Bastante gracioso Y fácil Y divertido Por eso pregunto A lo mejor Hay algún challenge Que te dé Como una mejora O algo así Joder Otra vez Boom friend He's greedy La luna Teletransporta A la habitación Secreta Los subats Los subits 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 Bueno, desbloqueamos a Lázaro Podríamos echarle un vistazo Joder, arañas de mierda O sea, gasto un corazón para que me ataquen arañas de mierda No siempre estas habitaciones dan cosas buenas Y encima matas a una araña Y se divide en dos arañas más pequeñas Totalmente repugnante Miren Y se ilumina con poder, dice ¿Qué quiere decir eso? Con Lázaro se desbloquea Bethany Es cuestión de ir jugando Y vas viendo A veces tienes suerte A veces vas aprendiendo A veces tal Y pues eso, yo que sé No es que no hayamos conseguido nada hoy Conseguimos a Lázaro Y a algunos ítems Parece que desbloqueamos dos ítems Quita Coño Coño Estos dos Gumpi Bumbo Como sean estos 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 dos amigos Son de los más inútiles que he visto Tendrán algo de utilidad Pero prefiero mil veces Que me den otro power up Que no sea ese Porque puedes decir Bueno, es que eso es mejor que nada Ya, pero si te aparecen esos dos Es que no te aparecen los otros Mira, se supone que ese Que me dio Me cogí uno de las monedas Y ni siquiera me dio un corazón Ah, pues de mi simpage es buena Tienes una posibilidad De hacer daño a toda la habitación A ver, cuidado con esta mierda Es que me queda muy poca salud ¿Qué vas a hacer? ¿Que te mueras? Pacto Tenemos pacto Bueno, primero hay que matar a este No tenemos pacto Vale ¿Que estoy en el primer nivel? ¿En qué nivel le estoy? Puede ser, ¿no? Cuarto nivel ya No me salió el pacto Por algún motivo Ah, el bombo no te dará nada Hasta que no esté desarrollado del todo Una puta araña que se divide en dos arañas Y ahora Bueno Creo que no me dieron nada bueno Sloth Es de que cuando tienes unos ítems buenos Estos tíos te parecen bastante fáciles Pero, por ejemplo, ahora mismo Que no tengo Mucho daño Y eso que sí subí el daño Ya tengo tres ochenta y pico de base Que algo lo subí, pero Y aquí que conseguimos Una carta Quizás Esto da fuerza, tío Uh, me dio bastante buenas stats Me dio buenas stats Así que eso me vino bien Esto no me sirve de nada A no ser que ya haya algo 3,85 Es el daño base De los demás personajes Ya, es que empieza con muy poco daño Pero, hombre Antes llegamos casi al final con Uf, con poco Con menos Con el daño base Bumbo se está desarrollando ¿No? Ya tiene patas Este es para donar Moscas verdes Peor tipo de mosca Hey, muy buena Bumbo Miren, ya me está dando corazones Tengo cinco llaves Me puede valer la pena Gastarme dos al entrar aquí Bueno Mister Mii ha aparecido en el sótano Miren, acaba de desbloquear otro ítem Antes no entendía eso Yo pensé que había aparecido En este nivel Que aparecían objetos en este nivel Pero ahora Entiendo que eso Y corríjanme si me equivoco Quiere decir que a partir de ahora Ya puede salir ese objeto En cualquier momento Y antes no Antes estaba en bloquear Es que prefiero las cacas mil veces Que a las arañas El ermitaño El ermitaño me transporta A la sala secreta ¿No? Ah no, a la tienda ¿Y esto qué es? ¿Una bandolera? ¿O una bomba? ¿La bandolera servirá para algo? ¿La carta invoca el pie de mamá? ¿Qué pisotearía? Eso sí está bien Sí, de hecho hay una parte En opciones del menú Para ver tus objetos desbloqueados Vale Gente Vuelvo en un segundo A ver Quedamos en que no Voy a coger La bandolera esa ¿Usted qué creen? ¿Por 15 monedas Me vale la pena coger eso? ¿Por 15 monedas? ¿Qué hace? Es que siempre intento Bueno Intentar conseguir más de los Te pueden dar bombas, llaves, pastillas y cartas Pero 15 monedas son muchas No las voy a coger Bombas y llaves tengo Las cartas Lo mismo sí Son buenas Pero si no las sé usar No me funcionan de mucho Y 15 monedas ahora mismo Prefiero guardarlas Y estos son como Ah, son mini dukes of flies Joder Son mini dukes of flies Son más difíciles estos Que el verdadero dukes of flies Ah, vuela, claro Otra carta Es que me tengo que aprender Si te da 12 llaves Ya gana Uno o dos llaves Y esto, tío Por ejemplo El diablo revela su poder en la oscuridad No, revela el poder ¿Cuál cojo? ¿El diablo o este? The high priestess Priestess Si, el mapa está aquí Creo que los dos son cartas de daño En uno sale mamá Y en la otra sale el diablo O algo así O un diablo Qué tapestoso Hago poco dañito Bueno 3.89 Podría ir mejor la cosa Vamos a ver quién sale Gourdi grande Bueno Vale, uso la carta Ahí está El pisotón de mamá Usé la carta Para después pirarme Si se dan cuenta Ya no estoy usando Las bombas Para los bosses Lo cual me convierte Automáticamente En un proazo Más lágrimas Y más velocidad De disparos Que no está mal Pero Me vendría bien daño Me llevo esto Y me voy a tomar por saco ¿No? Sí, súper probazo Por no usar bombas Contra los bosses Es que Todos me decían Que tenía que hacer eso Que no usara bombas Contra los bosses Y yo Vale O contra enemigos Mucho menos Yo usaba las bombas Hasta con enemigos normales No, no Esto no me gusta Esto no me gusta Les juro que no me gusta nada Esos tíos no me gustan nada Los tíos que tiran huesos Me parecen de lo peor Hijo de puta Cabrones de mierda Guacala ¿Qué acaba de pasar? Uno de esos objetos Que tengo Se activó Randommente Al hacerme daño Esto no se puede apagar No quiero comprar nada Creo ¡Ah! Un buzzer tan idiota Aquí está La habitación secreta Está aquí A ver ¿Qué es esto? Teardrop charm Se siente Oh La puta madre No Eso no era Lo que yo creía Que iba a ser Me confundí No sé cuál de estas dos Cogerá ahora La verdad Este se supone que Teardrop charm Me da algo de suerte Ya Las trinkets No se activan Ya Es que pensé que Era uno Uno de los que Sí se ha activado ¿Cuál cojo? O este O esa De hecho Lo que pasó Antes era El missing page Que hay una posibilidad De un 50% De que ataquen A todos Y tal Y tal Me dicen Que pongo Una bomba Aquí Un poco De roche ¿No? Pueden tocar Cosas Pero Tu puta madre Veinte monedas No voy a llegar a las cincuenta y cinco Ni de coña A no ser que encuentre una habitación secreta llena de monedas O algo así Esto, la biblioteca La biblioteca me puede servir, sí, ¿por qué no? ¿Cuál pillo? ¿Cuál pillo? ¿El libro satánico o el generador de amigos? No sé cuál El libro satánico no sé qué es lo que hace El generador de amigos te da un amiguito Satánico O satánico Tengo... Ah, aumenta el daño Bueno, me voy a meter aquí Arriesgándome... Oh, mierda No, tío, cómo eres tan hijo de puta Cómo eres tan hijo de puta, tío Qué hijo de su madre No me acordaba que tenía amiguitos que recogen en las monedas Pero voy a usar esto En principio A ver si cuánto sube Oh, la puta que te parió Pero bueno, ahora... Yo ahora hago Ocho ochenta y cinco de daño Ahora sí se... Ahora sí es una pasada Y me dibujo un corazón por ahí, ¿no? Ahora hago bastante daño Pero claro ¿A qué precio, no? Este tío, el bumbo este, está bastante gordo No, no, no voy bien, eh Tengo un medio corazón A no ser que encontremos algo que nos cure Joder, el glotón de mierda El glotón de su puta madre, tío Me confunde un poco tener tantos badis, ¿saben? Vale, vamos bien Ey, ¿qué fue eso? Sonó algo... Una llave secreta o algo así Bueno Un huevo Hostia, cabeza más dura No sé qué, pero... Alvarito Alfa Muchísimas gracias por esa sub Muchas gracias Bienvenido No recuerdo verte por aquí en las subs Así que deduzco que Es la primera vez que te suscribes Además no pone... Se ha suscrito por no sé cuántos meses Así que bienvenido Aunque quizás ya llevas tiempo viéndome, ¿no? Puede ser Pero bueno, muchas gracias por las subs, gente Muchas, muchas gracias Vale, vamos a por el boss, gente Ahora sí, vamos a por el boss A ver Oh... Este no me gusta, tío Bueno, vamos a empoderarnos Y ahora sí Soy una chica empoderada Y vi Y tengo hoy... No, mucho daño no hago ¿Por qué? Ah, porque no soy demonia Pensé... Claro Todavía... Como me curé y me salieron tantos corazones No soy... Ya dejé de ser demonia Este sí Si lo sabes controlar más o menos Si te sabes El patrón de movimientos No es tan difícil De vez en cuando saca unas arañas O hace un... O hace un super ataque Que se lo puede frenar Miren, ya mi... Mi amiguito va tirando también lágrimas, ¿eh? Bueno, estoy tranquilo No vamos nada mal Sí, en caso de que me quite muchos corazones Aumentaría mucho mi daño Así que... Es incluso como una carta de... ¡Wow! La puta que te parió Como una carta de... De salvarte el pellejo, ¿saben? Uh, uh, uh... Esto no me gusta Esa... Esa... No me acordaba de eso Me encantaría que te murieras Vale, está bastante guapo este boss Vale No me hizo daño ¿En serio? Pretty fly for white guy Vale, a ver qué hay por aquí Corazones negros Esto me gusta bastante Todo lo que hay aquí me gusta ¿Vale la pena coger eso? No sé lo que es Nunca lo he tenido Eso no No sirve de nada esta mierda ¿Para qué son los corazones podridos? Los corazones de roca Sí, cógelo Te da mosquita Vale Vale, pues lo cojo Aunque me quiten un corazón, ¿eh? El collar de Guppy dice Vida eterna No tiene nada que ver con las moscas, ¿eh? Eh... Creo que resucito una vez y muero Puede que te reviva Bueno, vamos a ver Qué onda Qué pecs Cuidado Vale, bien, tranquilidad A ver Uso esto, tío Esto de infestado Creo que... No, no es este el de infestado Este es el de la muerte ¿Muerte? ¿Qué es esto de muerte? ¿La carta de la muerte me mata a mí? Espero que no Eh... ¿Qué hago? Está todo abierto Y no puedo frenar a este tío Corazones Vale Tengo suficientes llaves Sí Bien Supongo que bien ¿Qué es esto? Purple No sé Ponía algo así como que se aumentaba el challenge Y de eso no tengo ninguna gana Voy a usar la carta de la muerte Los mata, ¿no? Igual debería haberla guardada para un sitio mejor Es que... Ay, la puta que te murió Los dingles, ¿eh? Los dingles gigantes En estos niveles ya tocan un poco las pelotas Aunque sean una mierda de enemigos Normalmente No sé Si hay dos Y en la sala llena de pinchos y tal Hostia Bueno, aquí me van a dar algo Esto no está mal Es un amiguito que te va creando Eh... Bueno ¿No? Pensé que era uno de esos amigos que te creaban caminos de sangre Pero no Parece ser que no Por cierto, gente Aprovecho que estén por ahí Para decirles que hay una Hay una serie que se llama Invincible Invincible Que es la hostia Es como The Voice Pero... Eh... De animación Y está muy guapa Bueno, si son mayores de edad Hostia Se las recomiendo Porque es muy gore, ¿eh? Está muy guapa Está en Prime Video Y tiene cuatro capítulos Por ahora Y es igual El tema de... Es como... The Voice No Culos con láser Es bastante raro este diseño, ¿verdad? Un poco raro esa cosa No sé qué es esa cosa Aumenta la dificultad Ya, eso es lo que entendí Eso es lo que entendí Por eso no... No quería cogerlo A ver, creo que me falta una... Una sala No, me faltan... Me faltan bastantes salas, ¿no? Tengo bastantes llaves Aquí había un corazón Lo cual tampoco me... Eh... No sabemos qué puede hacer esta pastilla Una pastilla Me pico otro coco 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 No toque el roque No sé cuánto Esa canción la han escuchado No... No entiendo ni una palabra de lo que dice Pero está guapa Infestación te da araña Sí A ver, me la juego Me la juego Bueno Otra mosca Not bad 48 horas de energía Eso es bueno Vale, aunque perdí uno de los corazones De estos azules Y a ver qué hay aquí Mio, nunca había visto esta basura Como un rey rata Hecho de varios Trozos de carne Tengo miedo ¿Qué va a pasar si llego allí? ¡Ah, hijo de puta! Voy a desastre Que tienen las cacas rojas Que al volver Vuelven a estar construidas Eh, cacas infinitas Pero supongo que a cambio Tendrán una posibilidad muy baja De dar algo, ¿no? Ah, ni siquiera hace falta irme de la habitación Se regeneran solas Sí, tengo el libro Lo usaré ahora Eh... Puede que me ven... Tengo 24 monedas Y no sé en qué nivel estoy Eh... ¿Dónde está la tienda? Aquí abajo, ¿no? Eh... Puede que sí Sí, me vale la pena Como mínimo Mirar en la tienda A ver qué pecs ¿Ves? Esto tiene buena pinta ¡Hostia! Tengo unos amigos Mamadísimos ahora ¡Mi madre! ¡Qué locura! Miren la pantalla O sea, es que casi ni se ve Lo que está pasando Vale, pues vamos a por el jefe A ver qué pasa ¿Mamá? ¿What? Estoy un poco confundido Bastante confundido No estamos... Claro, ahí va Y a lo mejor Esto que me parió No veo Literalmente no veo la pantalla No sé qué No sé quiénes son enemigos Hostia No sé quiénes son enemigos Y quién no ¿Saben? Me cago en la puta ¿En qué nivel estaba, tío? ¿El final de Eva no es mamá? Entonces en Eva Con Eva hay otro final Otro boss final Bueno Desbloqueamos a Lázaro Que tiene Tres de vida Dos de velocidad Y dos de espada O sea Es como... Como Isaac Entonces Es como Isaac Tres, dos, dos Tres, dos, dos ¿Es igual a Isaac? Vamos a hacer una partida Ah, no Como ya te has pasado mamá Tienes más habitaciones Con todos los personajes Vale, vale Este tío Lázaro White shot Vale, bueno No está mal No está mal Vale Vamos a probar a Lázaro A ver Joder Arañas gigantes Tío Está viendo arañas Colegio Ah, sí Tengo cuatro ojos ahora Es bastante asqueroso Ver a Isaac De frente así Con los cuatro ojos Como si fuera una araña Da bastante asco Es que eres hijo de puta araña De mierda Y cuál es la particularidad De Lázaro Aparte de tener Un final diferente Eh, alguna tendrá Papá tiene las piernas Huesudas Esas que vimos antes Aunque me imagino Que Isaac Lo habrá abandonado Su padre O tal Con la poca suerte Que tiene Algo malo Le habrá pasado O no No sé Igual no Pero me da Que el padre Es un zombi O algo Porque tiene unas piernas Como de esqueleto Daddy long legs Eh No tengo Que si nada Que aquí No tengo nada Ni monedas Ni llaves Ah, con Lázaro Revives una vez Pero tienes menos suerte Y hay un personaje Que se desbloquea Solo con él Entiendo Por eso veo que tiene Suerte menos uno Pero revive Claro Y revive una vez Entiendo No entiendo La particularidad De Lázaro Ahora El mejor Al final Es Isaac Bueno El mejor No el mejor Perdón No el mejor Eh Para empezar El mejor Puede ser Isaac Creo El más sencillito El más sencillito ¿No? Esta coño Me va a matar Me van a matar Pesado este tío No, no Odio los niveles De la araña No me gustan No quiero araña Me tomé la pastilla Y me hice grande Pues ya está Ni me apetece Jugar esta run Mátame Mátame ya Lo peor es que No me va a matar Me voy a resucitar Quiero salir Vamos a ver Los challenges A ver si hay alguno Que sea fácil Que no creo XXXXL Entiendo que Dependiendo de No tengo ni idea De que es esto XXL Y cual es el XL Isaac sigue siendo El mismo tamaño Ah Los monstruos Son más grandes A lo mejor No lo sé No creo O si Habitaciones Super gigantes Y es muy difícil Dice Bueno Fácil es la 12 Vamos a ver la 12 ¿Cuál es? El de los limones A mi no me pareció fácil Te dan unos ítems De mierda Que tienen que ver Con limones A ver este Que se llama Beams Beams Tengo 99 bombas Eh ¿No puedo disparar? ¿Qué chiste es este? Si no puedo disparar Esto te tira peo Claro Claro Por eso se llama Tengo que pasarme Una run Con solo bombas ¿En serio? Una run Solo con bombas Me tengo que pasar No puedo hacer nada más Es bastante gracioso este Pero es difícil Pero es difícil también Me parece Solo bombas No puedo ni siquiera disparar Ah Porque tengo los ojos vendados Invencibilidad Invencibilidad temporal No sé que me gusta más Ser invencible Temporalmente Sí Supongo que es mejor Que lo de los beans Creo que son bombas Chetadas Me parece que matan A más enemigos De lo normal Matan a casi todos O sea Todos los del Son bombas Caca Pero muy poderosas ¿No? No quiero malgastar Bombas Caca Pero Uno más de salud Valió la pena Totalmente Genial Oye Este Este challenge Está gracioso ¿No? Dos Larry Coño Estas cacas Bombas Son excelentes Más rango Y Y lo de las Hostia Que bueno ¿Cuántos serán? No quiero malgastar Bombas ¿Cuántos niveles serán? Seis Ya gasté Trece bombas O sea Son demasiadas Bombas Las que gasté Es que las tengo Que usar Que si no No puedo avanzar Puedo intentar Usar menos Pero Esto no me Esto fue Bastante mala idea Entrar ahí Que pena Que este Escapó Que coño No es que escapara Es que se divide Joder Me hizo gastar Muchas bombas A ver Yo espero Que tenga Suficientes bombas Para pasarme El juego Una carta El duco En principio Es fácil Hostia Que si es fácil No me sirve De nada Esto que me da Y a ver A ver aquí Porque ¿Qué hago gente? ¿Me sirve de algo? ¿Hacer un pacto? Si no tengo Lágrimas Usa el libro Te ahorras las bombas La luna Uno para el daño Pero aumenta el daño También ¿Qué hago con las bombas? O el daño de las bombas Es el mismo siempre Pues no tengo lágrimas Pues por eso me piro En principio No me interesa eso Me voy Aunque no sé Para qué sirve El pergamino raro Que había al lado Igual Igual me arrepiento De eso Pero bueno Las arañas De mierda No me jodas Igual el cofre bueno Era el del centro Es complicado Este modo De juego A ver Complicado Viniendo del otro Saben Tienes que Pensarte las cosas Raros Al revés De como has jugado Siempre Joder ¿Cómo me cargo A estos tíos? ¿Dos bombas? Acabo de gastar Un millón de bombas ¿Qué? ¿Arañas gigantes Y moscas gigantes Pero qué pedazo De mierda Acabo de coger Es justamente Lo contrario A lo que yo quiero A no ser que sean Las mías Puedes poner bombas En las puertas E irte sin luchar Ah Ah, vale, vale Eh, ¿qué hago? No lucho nunca Eh, alguna lucha Me convendrá, ¿no? No No se abre Este hijo de puta No va a ser fácil Matarlo Y miren Tiene como una Está reforzado Para que tú No le puedas Hacer eso Oh, coño Qué pena No poder coger eso Tío En ese reto Lo quitaron Pues seguramente Sí Me voy a hacer Invencible Por si las moscas Cuatro Gurdys Junior Bueno Tengo más salud Muy bien Adiós Ahí vamos Ahí vamos Qué sé yo Cuántas bombas Me quedan Muy pocas Cuarenta y dos Ah Cuarenta y dos Voy por la mitad Puede que sí Puede que no Hostia Estos cabrones Por ejemplo Ahora acabo de gastar Un montón De Hopper Una cantidad De bombas Absurda Y esto Esto va a ser Imposible ¿No? Vale Por suerte Vamos a entrar En el arcade Bueno Claro Me imagino que hay Muchas cosas Que ni puedan estar Por cuestión Del reto ¿No? Me la juego Esto nunca me ha salido Bien Pero bueno No me salió Nada bien Nunca me sale bien Eso Pero el día Que me salga bien Pues supongo Que Que se Ya está cerca De desbloquear A Magdalena ¿Por qué? ¿Cómo se desbloquea Magdalena? Explota las máquinas Con siete corazones Rojos Pero no creo que Hostia No es por gafarme Pero No creo que sea Tan fácil Me cago en la leche Siete corazones Tenía seis ¿No? Pero claro Yo Eran de esos De esos cuello largos Me cago en la puta Te odio Bicho asqueroso Me quedan 29 Bombas Hijo de puta Es que eres Hijo de puta Este corazón Se podía coger Por cierto Eso que sale A la izquierda Que se ve El pie de mamá Y un trofeo Cancelado El pie de mamá Quiere decir Que el último box Es mamá Porque a veces Me sale Me sale Satán 28 bombas Si Supongo que no Me lo podré pasar El reto O lo que sea Que se yo No sé muy bien Cómo podría ahorrar Si Alguna bomba Me podría haber ahorrado Está claro Pero So Fístula Voy a necesitar Un montón de bombas Para fístula Me cago en la leche ¿Cómo me salto las peleas? Es que Es que no sé Cómo saltarme las peleas Ya me gustaría ¿Cómo me salto las peleas? Es que no sé Las puertas no se pueden reventar Sí, esta sí Esta sí Joder, el pie de mamá Pues sí, pues sí, gente Tienen razón Ah, pues Oh, no Vale, pues si no lo consigo Ahora lo voy a reintentar, ¿eh? Porque miren Ahora, por ejemplo Ya esté más bombas Explorando que Joder Uy Ah, muy bien Moscas, tío Las moscas me ayudan Ah, muy bien Ah, muy bien Estar tan cerca, tío Puta madre Se acabaron las bombas Se acabaron las bombas Se acabaron las bombas Qué pena Porque llegué Coño Justo al final Con el beans Que dejaste hacer daño Pero lo cambiaste Por el libro Shit Con beans Pensé que solo los Expulsaba Pensé que con el POS Solo los expulsaba No, no quería usar una Bueno, menos mal que salió bien Eh, con beans Hacer daño Vamos a intentar ahorrar bombas Vamos a intentar ahorrar bombas Ey Me salto un piso No, es de este nivel raro Ice, ice, ice baby Había visto este nivel raro en algún vídeo Pero nunca había entrado Ah Bueno, vamos a ver cómo nos sale Yo creo que por lo menos llegar Llegaremos, ¿no? No puedo disparar Es el reto Solo puedes usar bombas Hostia Ahora puedo disparar Ah, el compañero Hostia Pues esto Esto sí que me va a ayudar No, no sé si esto que acabo de coger O sí Se congelan Solo se congelan Hostia Creo que es bastante bueno esto Que me acaban de dar Especialmente para este nivel O sea, para este reto Es buenísimo esto Mira que cheto biblioteca Ah Veo la biblioteca Cojo esto, ¿no? Vuelo temporalmente Pero no Ya descubrí que esto me interesa, tío ¿Y eso qué pone? Jump ¿Esto qué es? How to jump Hostia Puedo saltar Coño Qué bien me habrían venido estas cosas en otro momento Pero es que ahora necesito las beans Pienso yo Gasté demasiadas cosas Y me puse un poco nervioso Excelente Excelente Ya no tengo que gastar bombas A lo mejor A lo mejor solo en los En En esas cosas En los voces Excelencia Excelencia El único rollo de disparar el hielo ese Es que no apuntas tan fácil como cuando te apuntas contigo mismo O sea, apúntate desde el compañero Y a veces está por detrás Un peo totalmente apestoso y mortal, ¿eh? O sea, se tira un peo a Isaac y mata a la gente A la gente no Mata a los monstruos Con sus gases Mortíferos Hijo de puta No, troll Vete Está guapo este challenge Me gusta Es original, ¿saben? No sé Coño, me van a matar Joder Me quitaron mucha vida, tío Me imagino que la puerta del jefe no se podrá reventar con una bomba Falta alguna por mirar Y me vendría bien corazones, tío No sabemos qué jefe nos va a tocar Veo un corazón allí Espero poderlo coger Eh Antes de ir al boss No puedo, vale De puta madre Podría si Si vuelvo a coger Oh, oh Puta que los parió, tío Si puedo ¿Cómo? Con una bomba detrás de una piedra Puedo hacer un puente Hostia, que raro eso No lo había visto nunca Bien, pues miren Una cosa más que aprendo Y me falta una Hijo de puta Que puta Es que Perdí demasiados corazones En la ronda antes tenía un montón de corazones Siempre y ahora no Estba Si Estaba Estaba Te Que mierda Ya no tengo mi amigo El hielo tío Ese me hubiera venido Pero perfecto ¿Me quiero? Tears Oh Este me lo voy a saltar Porque esas cosas Que se mueven tanto Esas cosas Que se mueven tanto Me deja hacer pacto Pero Otra vez eso tío Eso es la ouija Creo que es la ouija ¿Para qué era la ouija? ¿Para qué era la ouija? No me acuerdo Lo dijeron antes Pero no me acuerdo Es un pasivo Las lágrimas Se vuelven espectrales O sea que no No me sirve Porque no tengo lágrimas No me vale Yo creo que no me valga La pena entrar ahí A la sala De la pelea Es que Que es lo mejor Que me puede Aunque me toquen Cosas guapas Que es lo mejor Que me puede tocar No lo sé Antes sí que Vine y había de todo Pero miren Por ejemplo Esto es muy bueno Amigos Hasta el final Pues sí Hombre Las moscas Estas por ejemplo Están de puta madre Bueno Ey Hijo de puta Lo que no me matan Los enemigos Me matan Los fueguitos Estos de mierda A ver Cuidadito Pues sí Si van a entrar En eso Pero A ver Que por aquí Me dieron una cosa Que se llama I'm excited Y Como que Ralentiza Y Y acelera El tiempo Algo así Mueran Hijos de puta Vale Vamos de voz En voz Yo no sé Hostia De fallen Este es una Este es una putada Este es una putada Tiene unos rayos Medio raros Ah no No Pues era mucho Más fácil De lo que pensé Recuerdo Ese tío Como algo Difícil Pero No sé Parece que no Igual Se me va Lo confundo Con otro Que es esto tío Gusanos en llama Mierda Joder Bien Bien Medio troll La máquina Me dicen Que ponga bombas En esto Da corazones Y aquí también Y aquí Ah no sabía Pues en el directo De hoy aprendí Un montón de cosas Tío De truquillos Que no sabía Y que creo que No hubiera sabido De no ser porque Me lo dicen ¿No? O si no es que lo ves En algún sitio Tal Difícilmente hubiera Llegado a la conclusión De Joder Vale Este no me cae Muy bien La verdad Vale 52 bombas Y vamos A La penúltima A la penúltimo nivel No diría que tiene Brimstone El mejor item Que hay No sé Cual Dice Brimstone Eso que acaba Eso por ejemplo Que les pega fuego A algunos enemigos Y tal Bueno y sabemos Que por aquí no Y estos hijos De puta Ah que pena dan Tengo una llave Si No dinero Bueno Aumentamos la velocidad A veces da su A veces si tiene suerte Pues Tocan cosas buenas A ver Esto me llevaría Bastante bombas Joder Joder Los culos Tío A ver A ver Que nos toca El signo demoníaco Normalmente te hace tirar Un láser rojo Que hace mucho daño Pero en este reto No puedes disparar Así que no te sirve Joder Y como mato a este No lo veo fácil Le van a hacer daño A las bombas Creo que es de los más difíciles Para matar con bombas ¿No? O quizás no No sé Vuelve Vuelve Puto No Me cago Eso sí que me acaba de dar Muchísima rabia Tío Por no saber usar Las cartas de mierda Acabo de gastar Joder 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 Tío De verdad Es que pensé usar la carta Y dije Bueno Pues la carta hará algo bueno Algo bueno hará la carta Y me ayudará a matar el boss Pero no tío Era una carta de teletransportarse Y ahora perdí el avance Y todo tío Que puto asco De verdad Con lo bien que iba Ya le había quitado Más de la mitad de la vida Perdí Perdí De forma estúpida Un montón de bombas Y Me temo que no me van a quedar bombas Encima este boss Es súper asqueroso Para matarlo con bombas Tío Que va Ya perdí Ya perdí el reto Perdí el reto Por hacer eso Una decisión Bueno Esa es buena Cuando abra la boca Le pongo una bomba Hostia puta Nada Muy difícil Muy difícil Que pueda ganar A mamá Y a todos los demás Cabrones Con 10 bombas De mierda Si pudiera usar daño Con Joder Qué rabia Qué rabia Qué rabia Qué rabia Es que no es solo Para atacar Es que Es que tiene cojones Esto tío Te lo juro Qué 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 putada Qué putada Íbamos bien Si no hubiera hecho eso Igual tampoco Llegaba a tiempo Con suficientes bombas A mamá No lo sé Es que mamá No es fácil De matar No debe ser fácil De matar Con bombas Uy Qué fue eso Sí hombre O sea Entro en la tienda Y me sale Un puto Miniboss De esto Es terrible Es terrible El juego es duro Joder Bueno Si me gusta El reto Pero Ya está No puedo hacer más nada Pues A tomar por saco Intenta usar más El frijol Pues sí Ey Esto ¿Por qué coño? Se murieron Pues sí Debería usar más Las beams En realidad sí De hecho Y se recarga solo Estoy usando Demasiadas bombas Tendría que Intentarlo otra vez Pero usando Más frijol Lo que pasa es que Gente Lo voy a dejar por aquí Llevamos ya Un buen directo Muchas gracias A todos Por estar por aquí Gracias a la gente Que se suscribió Y tal Perdón que no Perdón que no les diga Como siempre Nombre por nombre Pero con este juego No lo puedo capturar bien Y no tengo la otra O sea No puedo salir de la pantalla Así como con los otros Pero Una fue White Lady Muchas gracias Y hubo Creo que dos más Que se suscribieron Y no No me aparecen O a ver Un momento A lo mejor me aparecen Si entro aquí Si Vale Me aparecen A ver No No me aparecen No No me aparecen Pero bueno Muchas gracias Y nos vemos En otro directo Esto si es todo Por mi parte Espero que les haya gustado Y hasta la próxima